En esta clase vamos a ver cómo georreferenciar una imagen. En la presente imagen podemos ver tres puntos que cuentan con sus coordenadas conocidas, es decir, cada punto yo ya sé cuál es su coordenada tanto en X como en Y, y eso para cualquier imagen, simplemente se requiere conocer puntos conocidos y luego se los ingresa para georreferenciar. Esta imagen va a ser la base del presente curso, donde vamos a digitalizar diferentes elementos como vías, casas, reservorios, algunos árboles, tipos de cobertura vegetal como bosque, suelos de nudo, cultivos, etc. Pasamos en QGIS, ahora necesitamos acceder al georreferenciador. ¿Qué se encuentra en el menú raster? En este caso no lo encuentro, por ello voy a activarlo en complementos, administrar e instalar complementos. Escribo georreferenciador. Encuentro el georreferenciador GDEL, lo activo, le doy cerrar, ahora voy al menú raster, ya tengo el georreferenciador, lo abro, como primer paso voy a cargar la imagen, voy en archivo, abrir raster, en la carpeta georreferenciar, se encuentra la imagen como png, le damos a abrir, y podemos observar aquí la imagen con sus respectivos puntos. Con el scroll de mi ratón puedo hacer un zoom a un determinado punto, y hago clic en añadir punto, con la cruz marco justo en el centro de la coordenada asignada. Ahora ingreso las coordenadas, aquí me permite ingresar coordenadas en formato de grados, minutos, segundos, o simplemente grados decimales, y en este caso con coordenadas proyectadas. Vamos para X e ingresar 69, 75, 09, punto 76. Cambio para Y, 95, 26, 98, 9, punto 67. Le damos a aceptar. Voy a usar la manito para desplazarme a la siguiente coordenada. De la misma forma, selecciono el botón añadir punto, me coloco en el centro de la coordenada, e ingreso 69, 82, 25, punto 91, para X, para Y, 95, 26, 99, 5, punto 5. Aceptar. Me desplazo con la mano para ver la siguiente coordenada. De la misma manera, con el botón añadir punto, voy a hacer clic en el centro del punto, e ingreso las coordenadas. Aceptar. En la parte inferior del georreferenciador, tengo una tabla, donde me va a indicar los errores residuales de mis puntos. En este caso, tengo tres puntos bien colocados, por eso no me va a generar determinados errores. Además, con estas marcas, es un poco difícil fallar. Adicionalmente, cuando se generan errores, se puede apreciar que los puntos donde están las coordenadas ingresadas van a marcar líneas de desplazamiento o de deformación. Una vez que ya he asignado todos los puntos, voy a hacer clic en este botón amarillo de configuración de la transformación. Hago clic. Aquí puedo seleccionar el tipo de transformación. En este caso, le dejo en lineal. Tengo más transformaciones. Por ejemplo, podría usar un spline, si voy a usar más de unos 15 puntos, o un polinomial, si uso unos 10 puntos. El método de remuestreo. Y el SRE de destino, o el sistema de coordenados. En este caso, WGS84, zona 17 sur. Le damos a aceptar. Acá el raster de salida. Puedo cambiar el nombre. También podría generar mapas, pero en este caso no lo voy a hacer. Simplemente le doy a aceptar. Y finalmente le doy a play. Comenzar en georreferenciado. Me indica que se ha realizado este proceso con éxito. Puedo cerrar la ventana del georreferenciador. Si gusto, guardo los puntos de control, o en su caso los descarto. Ahora, dentro de QGIS, voy a llamar a la nueva capa ya georreferenciada. Hago clic en el botón de administrador de fuentes. Clic. Y voy a hacer clic en raster, navegador raster. En fuente. Navego a la carpeta donde guardé la imagen georreferenciada, que en este caso fue imagen modificada. Así me la asignó QGIS. Le doy a abrir. Añadir. Añadir. Cerrar. Y ya tengo aquí la imagen georreferenciada. Como podrán ver, las coordenadas. Y ya con el sistema de referencia. Si uso la regla, puedo medir segmentos. Por ejemplo, esta casa es de 20 por 10. Ahora ya tengo georreferenciada la imagen. Para iniciar con la digitalización del resto de elementos.